En el Pokétour de hoy, Alonso me pide una figura de Goldin. Este famoso pez de primera generación tiene su inspiración en los peces Koi, que son muy típicos de Japón. Y su nombre Goldin viene de Gold, dorado, y de Queen, de reina. Así que además de Nidoking y Nidowin, tenemos otra realeza en Pokémon. Y esta es la de Goldin y su evolución, Seeking. Si te gusta Pokémon, llegaste al lugar correcto, llegaste a Central Planet, donde subimos videos de Pokémon todos los días. ¡No olvides de seguirnos!